Bueno y ya lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Cosme Coca, cirujano gastroenterólogo porque vamos a hablar sobre las aptas, que muchas veces se confunden con los herpes así que vamos a diferenciar y vamos a ver por qué aparecen estas aptas Buenos días doctor, ¿cómo está? Buenos días, bueno, siempre complacido de estar y compartir estos momentos con ustedes Muchas personas se confunden, ¿no? Sí El herpes con las aptas, ¿cuál es la diferencia que se tiene? Evidentemente, hablaremos del herpes para comenzar El herpes tiene la característica de ser una úlcera también pero que está localizada en la unión de la mucosa con la piel o sea, generalmente está al medio Ese es el herpes labial causado por un virus que es el VHS Hay dos tipos de virus, el uno que causa herpes labial y el dos que causa el temeroso herpes genital Ambos sumamente contagiosos porque son causados por un virus El virus a través de un beso se puede contagiar Entonces, las personas que tienen herpes labial que también llaman fueguito, que llaman beso de araña comúnmente están contraindicadas de besar especialmente a los bebés porque pueden pasarle este virus y causarle ese herpes que es crónico, que es molestoso que aparece, dura un tiempo, desaparece y vuelve a aparecer es residivante ¿Y las aptas? En cambio, las aptas no se localizan en la unión de la piel con la mucosa sino dentro de la boca, en los carrillos, en la lengua puede aparecer en las encías difícilmente, pero alguna vez sí pero las úlceras, las aptas son úlceras en la mucosa de la boca úlceras circulares, circulares rodeadas de un... la periferia está roja, media sol levantada se nota que hay inflamación, son bastante dolorosas, molestas a veces se sobre infectan porque la boca está llena de bacterias Ahora doctor, ¿cuáles son las causas más comunes para que salgan las aptas en la boca? Exacto, ahora sí hablamos de las aptas porque las otras son virales Virales En las aptas, muchas veces aparecen sin motivo aparente otras están relacionadas con trastornos gastrointestinales, con fiebre con personas desnutridas, en niños especialmente desnutridos con carencia de complejo B, de ácido fólico, de hierro están predispuestos a formar aftas, o bien traumáticas a veces uno se muerde sin querer el carrillo y se hace una úlcera, un afta Tratamientos invasivos odontológicos también Exactamente, el cepillo de muy fuerte o una limpieza por el odontólogo intensa que ha causado una herida y que se ha convertido en una afta que es una úlcera en la mucosa de la boca Ahora, está hablando de limpieza Si hablamos de una limpieza excesiva, también una mala limpieza puede generar Sí, evidentemente Una mala limpieza puede generar aftas Una mala higiene, ¿verdad? Evidentemente Doctor, mito o realidad Que la comida que nosotros consumimos ¿No es cierto? El estómago comienza a reaccionar y eso también puede provocar aftas Indirectamente sí, porque están relacionadas la presencia de las aftas muy relacionada a estados febriles o trastornos gastrointestinales, una indigestión, etcétera puede causar aftas Ahora, una persona que tenga aftas en la boca y ves a otra persona que no lo tiene, ¿lo puede contagiar? No, las aftas no No Pero no es recomendable hacer eso Pero no son las aftas contagiosas El virus, el herpes labial, ese sí es contagioso que son diferentes Y hemos encontrado la diferencia, ¿verdad? ¿Cuadro febriles, doctora, en niños? Cuadro febriles y en niños especialmente se llenan de aftas Ahora, el tratamiento, doctora porque muchas veces dicen Ponte bicarbonato Ah, sí, sí Bueno, ayuda solamente Eso lo absorbe, ¿es verdad? Ayuda solamente un poco Ahora hay un sinnúmero de medicamentos Uno hay en base a ácido salicílico No acetil, ácido salicílico Espectacular con las pincelaciones y basta, enjuagues Pero no requiere un tratamiento A no ser que en niños desnutridos las aftas se conviertan en aftitis O sea, con una sobreinfección añadida En este caso se llena la boca de aftas Hay que usar antibióticos, internar para hidratar a ese niño Entonces la cosa se complica Cuando hay una aftitis, ¿qué quiere decir? Una infección de la afta por bacterias O sea, se ha sobreinfectado Pero doctor, es bien complicado Porque, a ver, la cavidad más sucia del ser humano es la boca Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Porque nosotros nos ponemos bicarbonato Las tinturas violetas, por ejemplo ¿Sirven? Qué buena pregunta Porque la violeta de genciana que las guaguas o inclusive adultos andan con su boca violeta no tiene ningún resultado Por eso decía que más bien hay otras sustancias que son un poco más efectivas como hacer gárgaras, buchadas Y esa que le dije que tiene ácido salicílico Pidalbec se llama para que lo van a ocultar Espectacular Unas pinceladas y mantiene la boca aséptica Ahora, doctor Una persona que tiene afta ¿Alguna recomendación? ¿Qué no debe consumir? ¿Hay algún alimento que pronto afecte que infecte más esta afta? Excelente, excelente Lógicamente cuando una persona tiene aftas tiene heridas en la boca Evitar comidas muy calientes muy frías y muy condimentadas lógicamente y un aseo con buchadas No solamente hablamos de la mucosa de la boca La lengua también puede estar en riesgo ¿Verdad? Sí, correcto La lengua especialmente a los lados A los lados de la lengua Exactamente Inclusive la garganta ¿El excesivo consumo de dulce, doctor? Porque muchas veces es que comiste mucho dulce o comiste mucho salado Son los mitos, ¿no? La verdad que no El excesivo consumo de dulces o salados nada que ver Tal vez comidas demasiado condimentadas o que lastiman aristas en las comidas algún hueso que ha raspado la mucosa causa una bolsa Es decir, los mexicanos que comen excesivo picante y nosotros los bolivianos también que consumimos picante estamos predispuestos a eso En cierta forma, sí A ver, doctor justamente ahorita estaba yo viendo unas imágenes muchas de las personas cuando tienen un afta en la boca no se hace ningún tratamiento pero por ejemplo en este momento que estamos viendo estas imágenes ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, es raro por ejemplo en esa imagen que esa sea una afta porque está localizada en la encía y las aftas no tienen localización en las encías Es netamente mucosa Exactamente y más bien parece un nódulo en vez de ser un afta Pero, de todas maneras hablando las aftas pueden ser agudas y pueden ser crónicas cuando pasan de 6 semanas ya se ha convertido en un afta de tipo crónico que puede ser el significado de otra enfermedad de tipo sistémico Muy bien Lupus eritematoso disemina y otras cuando se ha hecho crónico más de 6 semanas la persona con aftas hay que acudir al médico y hacer una investigación laboratorio, etc. para llegar a un diagnóstico puede ser un síntoma o un signo, perdón un signo primero de una enfermedad sistémica Me encanta como nos explica Doctor Muchísimas gracias por estar con nosotros algún teléfono para que podamos localizarlo Muchas gracias Sí, muy amable Muchas gracias Mi teléfono el celular es 720 700 99 Muy bien Ella lo sabe Doctor Cosme Coca cirujano gastroenterólogo Consulte a tiempo No deje pasar más de 6 semanas porque puede ser alguna enfermedad sistémica sistémica, verdad Ya lo sabe Gracias al doctor como siempre por estar con nosotros Muchísimas gracias 7 con 21 minutos de la mañana Continuamos con mucho más Richard Pereira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!